¿Qué tal mi gente linda? Le mando un beso y un ding-dong a todas las personas que ven mis reacciones. Señores, en esta vuelta nos fuimos con algo bien chulo y es una presentación de hace cinco años, señores. Alejandro Sanz y Laura Pausini cantando La Fuerza del Corazón. Voy a tener que hacer muchas pausas en este video porque sé que tienen bastante copyright. Recuerden dejarme cariñitos regalándome un like y suscribiéndote que para mí eso es un ding-dong de parte de ustedes. Mírame ¡Bálvara! Yo la amo a ella, mano. Yo la amo. Para mí es una tremenda artista, señores. Es increíble la manera en que Laura Pausini te llega al corazón. ¡Qué hermosa! Es tan grande lo que siento por ti que tenerte en la pascada ¿Vieron ahí, señores? ¡Qué voz! ¡Qué técnico utiliza! Es increíble. ¿Qué es esto que me impida vivir? ¡Qué me da la ilusión! ¿Y qué será esa fuerza que todo el sur de dos en dos será la fuerza del corazón? Que bonita, mano. Fíjense que hace cinco años atrás todavía digo yo que a la gente le encantaba escuchar esta clase de música. Ahorita ya no, señores. Las cosas han cambiado radicalmente y no es todo el mundo que le gustan las baladas o esta clase de canciones que te transportan a otro momento, a otro nivel. ¡Qué voz! ¡Qué voz! ¡Muero por la voz de él también! Es una voz que es única. Le pago a una persona que me deje en los comentarios, una persona que se parezca a Alejandro Sanz, que tenga ese timbre de voz. No que lo imite, sino que tenga ese timbre de voz tan especial, tan susurrado, tan con ese ronquido que nada más él lo tiene. ¡Qué chulo, señores! Ahora que me doy cuenta, me pongo a analizar que entre ellos dos siempre ha habido una amistad muy bonita porque lo he visto mucho, lo he visto a los dos en muchos realities como coach, como jurado y siempre se han llevado bien. O sea, que son súper panes. Y esa fuerza que te llega, nunca que te llega, que te arrastre y te acerque a Dios Es un sentimiento, casi una obsesión, si la fuerza es del corazón Es algo que te libra, una descarga de energía ¡Wow! Desde Vaticano la razón Bálvaro, miren cómo ella le está haciendo una segunda arriba o creo que una tercera, o creo que una tercera, una segunda Estoy ahí un poquito enredado pero como el tono de ella está un poquito más arriba haciendo la armonía con él y se oye espectacular La voz de ella, claro, la voz de ella sobresaliendo y él abajo susurrado con la tónica Increíble Y te hace tropezar Y crea confusión Y seguro que es la fuerza del corazón Es la fuerza que me ha hecho llegar ¡Bálvara! No puedo pensar Tendría que cuidarme más Como un poco pierdo la vida Y luego me agraas Laura Pausini, señores, tiene algo que yo nada más creo que ella que lo tiene y es que controla su voz de una manera que yo no he escuchado a ella lanzando un gallo en ninguna canción Puede subir hasta allá arriba como tanto bajar también Lo hace espectacular, señor Que bien ¿Saben qué me encanta? Y la banda de este brother suena espectacular Parece un disco No todas las bandas tocan como esta Esta parece, esta está bien pero bien afinada Y te tocan la balada como que si fuera el CD, señores Increíble Es algo que te dio Una descarga de energía Que te va a quitar un corazón Te hace tropezar Te crea confusión Lo que es la fuerza del corazón Es la fuerza que te lleva Oye a Laura Bálvaro Esto es cantar, señores Mágico, mágico momento De esta presentación Es un ding dong Pero full, señores Para esta canción Increíble Estoy sorprendido Pero estoy sorprendido full Con esta canción Creo que Laura Pausini Se fue a otro nivel Y Alejandro Sanz Como siempre Con la voz Espectacular Bien afinado Y esa voz Susurrada Que mata a cualquier Mujer Bueno, señores Si ustedes quieren más reacciones Como esta Déjame ahí En los comentarios Y dime Que otro artista Te gustaría ver en este canal Recuerda que este canal Es tuyo Así que Ya tu chave Le mando un beso Y un ding dong Ya tu chave